Bienvenidos a los mil consejos de la pecera. Hoy os voy a hablar de cómo hacer los medallones de merluza, lo que es la merluza rebozada en trocicos no muy grandes y cómo tiene que hacerse para que quede jugosa por dentro. Es muy, muy, muy sencillo, es básicamente lo mismo de siempre. Salar justamente cuando la vayamos a hacer, salamos la merluza, la enharinamos, la pasamos por el huevo y la echamos en el aceite muy caliente y en cuanto se dora un poquito, coge un poquito de color el rebozado, tenemos que coger y sacarla rápidamente. No nos tiene que dar miedo a que quede cruda porque aun cuando la saquemos, a partir de 80 grados la merluza se termina de hacer y será así como nos quedará muy, muy, muy jugosa y la haremos muy rápido. ¿Vale? Un saludo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!